Mi loca aventurera extrañaba la catarata, dice... ¿Qué dice acá? Aventuras en moto Hoy día es día de ir a una catarata, locos aventureros Si ustedes quieren saber a qué catarata vamos a ir Acompáñanos a esta aventura más de aventuras en moto Que vamos a ir rumbo, rumbo a lo conocido esta vez Vámonos allá Antes vamos a echar gasolina a locos aventureros 20.90 Vamos a ver si con ese combustible llegamos Locos aventureros Locos aventureros Locos aventureros Locos aventureros Locos aventureros Si son Mi loca aventurer Mi loca aventurer Mi pelada Quédense en aventuras en moto Y así estamos pasando Y así estamos pasando El río de Mazamari Acá les voy a mostrar Que al lado derecho Tomas al distrito de Pagoa Pero nosotros vamos a tomar el lado izquierdo porque nos estamos dirigiendo a Puerto Copa A la comunidad nativa Puerto Copa Es una comunidad nativa de los Achanica Por acá es puro pista, puro pista, puro pista, la pista va hasta Puerto Copa La carretera continúa después de la Perotroche que te lleva a Talaya o Río Tau Pero nosotros vamos a entrar a Puerto Copa Y ya les muestro Hemos hecho una paradita a la salida de Mazamari Locos aventureros Ahí está la moto chinita La paradita es para tomar agua y refrescarse, descansar el trasero también Que hemos venido manejando desde este tipo sin parar Más de media hora Para que tome su agua también mi loca aventurera Ahí está Y la razón es Que estamos yendo A la famosa Catarata Meretari Catarata Meretari Locos aventureros Toganes de piedra también Eso se encuentra Tenemos que llegar a Puerto Copa Como ir a Talaya Y de ahí tomaría un desvío Cruzamos el puente de Puerto Copa Y hay que tomar un desvío a la mano izquierda 15 minutos aproximadamente Puro trocha Y vamos a llegar A la Catarata y Toganes de piedra Meretari Y así empieza la aventurilla Antes les quiero mostrar Como es la entrada A las Cataratas de Mazamari Acá estamos pasando por la entrada De la famosa Catarata Arcoíris Muy conocida acá en Mazamari Pero más adelante hay una catarata Que muchos me preguntan ¿Dónde queda? ¿Por dónde senta? No saben, no saben la mayoría Esta es una catarata Muy poca conocida Pero muy famosa Muy hermosa Ahí está Catarata Caracol Así es la entrada Para que vean Y sepan Por dónde venir Y conocer este hermoso pueblo Así estamos ya Llegando A Boca de Satipo Boca de Satipo lo dicen Porque Por este puente Antes de este puente Ahí se une el río El río que baja de Pacoa O el río de Satipo Eso se llama Boca de Satipo Un millón de ríos Y aquí ya Estamos cerca Estamos cerca Puebla Un millón de ríos Habíamos hecho una paradita Ahí En Puerto Copa Para comprar comida Estamos llevando comida Para Almorzar En Estobanes de piedra marital Catarata Este es el famoso puente De Puerto Copa Este es el río Tambo Vamos Pasando el puente Hay una entrada A la mano izquierda Allá a lo lejos Parece Ahí está Se puede observar A la mano izquierda Tomamos este desvío Locos aventureros No se equivocan No se confundan Si vienen para acá A esta A Meretaria Se toma en este desvío Pasando el puente La carretera Está en buen estado Recién La han enripiado Al parecer Cuando vine La primera vez Esta carretera Muy fea Ahora ya Está bien bonita Hermosa Normal puede venir Como Motocard Torito O auto No hay problema Estamos subiendo A su vinita Y al parecer Ya estamos cerca Por acá Hace bastante calor De la selva baja Ya locos aventureros Ya locos aventureros Ahí hemos dejado La moto Chinita Abajo Como ustedes pueden ver Para este lado Están haciendo un puente Para abajo Hay un pequeño rito Que baja de la catarata Y por acá Es el camino ya A la catarata Meretaria Todanes de piedra También hay Vamos Y así Estamos caminando Por la espesa Vegetación Vamos a ver La primera vez Que hemos venido Hemos caminado Casi 15 minutos Vamos a ver Acá está mi loca aventurera Puro celos de camino Y así Hacemos trekking Trekking La loca aventurera Dice la primera Y la única bebé Que le gusta conocer cataratas Seguimos caminando Para llegar a la catarata Meretaria Locos aventureros Y hemos encontrado Una roca Una roca así Tipo cueva Una roca bien grande Locos aventureros Por acá Por acá Por acá Para al parecer Estas rocas Se asemejan A imágenes Y es muy grande Locos aventureros Vamos a continuar Por ahí otro camino Pero un árbol Ha tapado Por acá Han hecho otro Hay que seguir La roca Al parecer Ha caído un árbol De arriba Por acá Han creado Un camino Provisional Está un poco Pendiente Vamos a bajar Y llegar Al camino Original Hemos dado vuelta Todo porque un árbol Ha cerrado El camino Más atrás Y a lo lejos Ya podemos ver El río El río De esta hermosa Naturaleza De esta Catarata Meretaria Y hemos llegado Ya A la parte De los toboganes De piedra Hay gente Que está bañando Disfrutando Es día domingo Pero nosotros Vamos a cruzar El río Y vamos a ir Por ahí Hay un camino Que nos lleva Más arriba Se encuentra La catarata Vamos por ahí Y seguimos A la caminata Locos aventureros Más arriba Se encuentra La catarata Y observen Estos son Los famosos Toboganes De piedra Abajo Hay personas Que se están Bañando Refrescando Y así es Buenas tardes Así es Locos aventureros Observen Bien largo Desde ahí Baja por acá Por acá Hasta abajo Y el camino Continúa por acá Observen Hemos llegado A la parte Donde Nace Los toboganes De piedra Se van por abajo Por abajo Aproximadamente 200 metros De largo De puro toboganes Así de piedra Está un poco La maleza Ha crecido Pero falta Que lo limpien Un poco Acá hay una Cataratita También Y a la vuelta Se encuentra La catarata Principal Donde nace Todo Y así Locos aventureros Hemos llegado A la catarata Mediterránea Este es el inicio De todo Acá hay una Poza Para bañar Que como ustedes Pueden observar De acá Ya lo vamos A estar probando Y el agua Baja Por ahí Por ahí Y por allá Hay una caída Y más allá Hay una cataratita Y de allá De la segunda caída Ya comienza Los toboganes De piedra Que son 200 metros Aproximadamente El agua Está un poco Suyo Eso quiere decir Que ha estado Loviendo Otros días Pero hoy día Está haciendo Buen clima Buena calorcita Y acá está Mi loca aventurera Allí Quiere bañarse En la catarata También Pero no se va a bañar Porque está Con grife Y vamos Con las tomas Locos aventureros No se va a haber No se va a haber ¡Por qué está Co deployment No se va a haber No se va a haber Un gran Un gran Un gran Un gran Es4 O Está mi loca aventurera Y así locos aventureros Hemos venido a la parte Donde se encuentran los toboganes Los toboganes de Meretari Ahí está una poza bien grande Pero encima Ahí están los niños, las personas Bañándose, disfrutando De esta maravilla de la naturaleza Acá hay bastante personas Les voy a enseñar un poco Los toboganes de piedra Así son los toboganes Vamos a subir hasta allá Donde están esos niños Para ver Si nos podemos resbalar por estas Por estos toboganes de piedra Todo es natural, locos aventureros Acá tienen El comienzo Vienen por acá, por acá Acá hay una curva Vamos a seguir caminando No son resbaladores Resbaladosos de esta piedra Locos aventureros Eso es de bueno Vamos a ver Que longuidú tiene Los toboganes de piedra de Meretari Y acá termina Hasta esta catarata que ven a lo lejos Se encuentra De ahí a 100 metros Se encuentra la catarata Estos son los toboganes de piedra natural Acá se encuentra A 15 minutos del centro Comunidad nativa Mejor dicho De Puerto Copa Puerto Copa Pertenece al distrito De Río Tambo Provincia de Satipo Locos aventureros Y como siempre No podía faltar Las tomas De Río Tambo ¡Locos Aventureros! Hemos venido a la última caída, a la última pocita de agua de la catarata meretaria. Más arriba se encuentra el tobogán y más arriba la catarata. Les invito, locos aventureros, que vengan a conocer este hermoso, bello, majestuoso lugar acá en la comunidad nativa de Puerto Copa, distrito de Río Tambo, en la provincia de Zatipo, en la selva central. ¡No se van a arrepentir, gente! ¡Nos vemos hasta otra oportunidad, si Dios mediante lo permite!